Pues súbele, vamos a ver si la bailan y la gozan Nos están pidiendo un clásico de clásicos Sonidiano en Nueva York Vamos a bailar A gozar, a gozar Ya llegó la más pendeja porque ya se hizo un pinche shot Vamos a bailar, vamos a gozar Puro inalcanzable, puro inalcanzable Puras estrellotas, puras estrellotas Que suere, que suere, que suere Puro poderoso, puro poderoso Pa' que baile la tania Pa' la chihuahua ese Óyala Ya llegó la pendeja Pa' la China Venga la chihuahua Que la dejaron salir la chihuahua Abran paso Bailando, chelando y cotorriando De las exclusivas Reportándose El día es que me Diana Rurri Vera Trocío La linda La Ana La Sori Ya te lo sabes papi Puro poderoso Pura poderosa Baila en la cumbia Baila en la cumbia Me gusta el perico, me gusta la bota Me gusta mi blota Baila en la cumbia El que no le gusta Toque la palma Que chinga a su madre La recesión más odiada Mírame bien Difamada La poder Bautizada Los reyes del imperio Big Boss Mírame bien Sonrar Andrés Produccio Parquitos Terco Strippy Monkey Juanito J.G Sombra U.S. Esa son Rizax El Sting Silver King Valverde Emilio Todos los que nos mataron ese Puro Brookings Mario Estrellotas eso Vamos a bailar Epa Esa es Brookings Mario Nos vemos en 15 papi Niño Leiva Charlie Ruiz La Molleca Esa es la cumbia Esa es chilena con tormenta Esa es solidera Para el medio metro que no vino La cumbia Para la famosa Catherine Esa es la molleca Eso decía un cantador Que así moriría contento Eso decía un cantador Que así moriría contento Baile la cumbia Toque las palmas Viene a la ritmo de la botella Una cumbia más Viene a la ritmo de la botella Licenciado Mírame bien Mírame bien Mírame bien Mírame bien Para sonidos Y la muñeca Suave Tambores Bueno pues estamos Caballeros Eres el programa Eres el bonito lugar Por supuesto Nada más y nada menos Creo que viene la rifa La rifa La rifa de la botella Eres el bonito lugar Por supuesto